Pues como primera medida quiero aclararte algo, no es que diga que estos vehículos no son aptos, textualmente el código de policía no dice esto, el código de policía dice que los escombros deben ser transportados en un vehículo adecuado, no dice si tiene que ser de transporte animal o de qué características tenga que tener el vehículo. La alcaldía en este momento, hacemos un compromiso con los señores horreros, entonces yo les digo que dentro de 15 años nos reunamos a ver qué salida le podemos buscar a esto, teniendo en cuenta que el municipio actualmente no cuenta con escombrera, yo me reuniré con las personas que sean necesarias en la alcaldía para ver qué soluciones podemos dar a este tema. ¿Son adecuados o no son adecuados? Yo no lo puedo decir, no soy quien para decir si los vehículos son adecuados o no. ¿Cuál es el paso a seguir? Son 15 días que se les va a dar el espacio a los horreros para que no se les ponga un parte por llevar escombros en sus vehículos. ¿Después de estos 15 días qué va a pasar? Tenemos que esperar dentro de estos 15 días qué solución le podemos dar al tema. El compromiso con ellos es que dentro de los 15 días se les solicitó a la policía que no realizara más órdenes de comparendo, mientras que se busca una solución a una realidad social que es esta, pues ellos manifiestan que llevan toda la vida cargando los escombros acá en Facatativa, que tienen unos sitios en unos parqueaderos donde los disponen, tendríamos que entrar a revisar si esos sitios sí cumplen o no cumplen con las características que ordena la ley. También tenemos que ver que los comparendos no sólo se han puesto por cargar los escombros, sino por la contaminación que ellos dejan con los escombros en las calles. Eso es lo que me manifiesta a mí la policía en unas llamadas que hice hace un momento. No sólo es por cargar los escombros, sino por cargas sobredimensionadas y porque por el camino, por decirlo así, han botado algunos escombros. Pero pues como le digo, es un compromiso que quedamos, dentro de 15 años nos vamos a reunir a ver qué solución se le puede dar al tema. Bueno, me gustaría que le diera por favor un mensaje a todas las personas que trabajan con estos vehículos de tracción animal y pues de pronto hacer el llamado también a la ciudadanía para hacer un control de esto. El llamado a la ciudadanía y a las personas que desarrollan esta actividad es que todas las actividades que se están realizando es en torno al medio ambiente y en ver un poco más bello nuestro municipio. Con lo que sí no podemos aceptar ni la administración ni la policía nacional es que ellos estén botando la basura en la calle porque así no debe ser. Siempre tenemos que buscar la manera de buscar un sitio donde disponer de estos escombros pero el sitio no pueden ser las calles ni los espacios públicos.